Fue desde las 6 de la mañana que llegó la primera persona en la fila para recibir cortesías de la función del Lago de los Cisnes que forma parte de la cartelera de la FINA 2024. Esta semana se están entregando cortesías en Casa Purcell para cinco de los grandes eventos del festival, con un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Sin embargo, la entrega del último par de boletos de este día fue a las 10 de la mañana, dejando aproximadamente a 70 personas en la fila sin boleto. Si a ti te interesa asistir a uno de estos eventos de los cuales se estarán entregando las cortesías esta semana, te recomendamos tomar tu tiempo y considerar las largas filas si es que quieres no quedarte sin boleto. Con imágenes e información para tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil.